Muy buenas tardes a todos ustedes, hoy vamos a escuchar el Museo de la Excelencia y lo que vamos a realizar acá es un pequeño baile que se basa en la problemática que vivimos día a día nosotros los boys en esta región, las oportunidades que tenemos y las cosas que nos caracterizan como personas superemos que hay un problema que se baje y vean las diferentes cosas que tenemos que empezar a desarrollar Yo me siento más infeliz, la tristeza no es para mí, porque no importa lo que yo viví, sin verdad en el futuro no lo quiero sentir Ay, todo en mi caso, si es como saludármelo, porque llegó la hora de estar contigo, es el destino, así lo escribí Ay, todo en mi caso, si es amor, abrázame con cara, si no me ves, tal vez será mañana Estando juntos y juntos lleno de luz, lo mejor de mi vida eres tú Luego 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 de mi vida eres tú Y sin dormir nos acabamos con París Te juro que jamás te vas a repetir Ay, todo en mi caso, si es como saludármelo, porque llegó la hora de estar contigo, es el destino, así lo escribí Ay, todo en mi caso, si es amor, abrázame con cara, si no me ves, tal vez será mañana Estando juntos y juntos lleno de luz, lo mejor de mi vida eres tú No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!